tenemos 10 apartamentos y cada apartamento aquí se alquila en 15 mil pesos yo voy a decir 15 mil por 10 van a ser 150 mil pesos entonces si digo 150 mil pesos mensuales por 12 cuando me da al año tengo 1.8 millones y por cuatro años tengo 7.2 millones o sea que en estos cuatro años si yo estuviera el edificio con 10 apartamentos ya yo hubiera tenido en el bolsillo 7.2 millones de pesos cuando apartamento caben en el taraje de esos apartamentos cuantos parqueos como lo puede ser potable que el precio costaría hoy anteriormente hace unos 20 años con la intención de hacer casas para para rentar 20 años como puede ver como puede ver hay una parte de la mano izquierda se puede ver como un piso un piso que anteriormente había una casa de madera si eso fue eso fue la primera casa que él instaló allí y ya por no darle mantenimiento que después que mi papá murió porque la madera se cundió si entonces toda esta casa que usted puede ver ahí la hizo mi papá esta que están aquí si él la hizo toda esta hay mucha casa para rentar todo lo que está aquí atrás si ok o sea que si puedo entender bien todo el terreno dígame que todo el terreno antes de mi papá era no me lo tengo hacia abajo ahorita si quiere miramos que llega hasta allá ok todo llega hasta allá y todo eso lo hizo su papá poco a poco cada casa correcto y una pregunta ahí man hoy ahora cuál sería el plan sé que son apartamentos pero qué otra cosa más han pensado Manny bueno aparte del apartamento yo tenía en mente preparar mi casa si para yo vivir ahí es muy normal que el objetivo sea mixto ok uno dice Calderón quiero mi casa quiero mi piscina o dale pero ahí me va a ver quiero apartamento en el apartamento yo sé que es parte de continuar con el legado de su papá uno dice mi papá construyó esas casas mi papá hizo poco a poco eso hizo buen negocio y yo aprendí usted aprendió Manny y ahora quiere aprovechar todo el lote que es bastante grande y hace apartamento una por un lado para tener una rentabilidad económica para tener un ingreso ese es el objetivo esa es la razón de ser un apartamento tener ingresos mejores que lo que le daría el banco pero también el tema de la casa es uno poder algún día quizás Manny retirarse para acá para Puerto Plata cuando uno tiene un objetivo mixto Manny conceptualmente se ve así uno dice dentro del objetivo hay una parte que es la casa y la piscina y otra parte los apartamentos conceptualmente no sabemos qué objetivo tiene mayor importancia hoy ok es algo que nos da tanto trabajo como de interpretar pero si yo lo analizo bien o si fuera mi sugerencia lo ideal sería no que fuera mitad mitad sino que fuera 10% la casa y 90% los apartamentos correcto dale porque lo que estamos buscando es que hoy hoy tener rentabilidad de los apartamentos para que esta rentabilidad nos ayude a poder construir la casa y la piscina y no al revés verdad que sí porque entonces antes gastábamos el dinero en casa y en piscina y después no teníamos como nosotros cubrir hogar debe de ser al revés ese es uno dos también por lo que veo Manny usted es una persona todavía joven que dice Calderón me quedan unos años más de vida de trabajo no me voy a retirar hoy entonces si no me voy a retirar hoy posiblemente esta casa aquí como que esté vacía entonces de qué manera yo sé que esto lo voy a usar por el momento de cada 12 meses que tiene el año lo voy a usar un mes cuando venga en vacaciones o cuando venga en verano pero los apartamentos por el contrario deben de estar produciendo los 12 meses de manera que con lo que yo invertí aquí en los apartamentos poco a poco se me convierta así y ya multiplicado el dinero entonces lo puedo colocar en la casa en la piscina porque el tejido no es grande siendo esa la idea Manny uno dice cómo lo hago ahí yo lo voy a explicar yo estuve viendo ok el terreno Manny que tenemos es algo como que así es un terreno que es de esquina así tenemos un lote así ok esta parte de aquí es la parte de sus hermanos no la vamos a utilizar esta es la calle Manny secundaria y esta es la calle principal al frente del terreno tengo otro lote que está vacío y al frente tengo la casa de Odali o donde se escribió Odali allá adelante correcto entonces uno dice dentro de este terreno que es así Odali cuál sería la mejor zona para apartamentos y cuál sería la mejor zona para casa normalmente uno dice uno no se da cuenta de esto pero yo sé que en el tema de los apartamentos lo que necesito con los apartamentos es que se perciba más grande de lo que normalmente son en los apartamentos lo que queremos lograr es rentabilidad financiera queremos invertir y sacar pero para esto para lograr esa rentabilidad tenemos que bajar el costo de los apartamentos y elevar el nivel de deseabilidad qué tan atractivos son para el mercado entonces cómo hago eso antes lo que pasaba Odali que los apartamentos yo he hecho mucho en los vídeos le ponían demasiadas divisiones y parecía un laberinto entonces se sentían más pequeños y aparte salían un poco más caros por la cantidad de espacios y divisiones de más en esta nueva forma en este terreno necesitamos que los apartamentos sean a través de un concepto abierto por eso yo necesito que los apartamentos estén colocados en esta forma aquí de manera que cuando de los dos lados de esta distancia ok a esta distancia que hay aquí hacia allá yo tomo la distancia máxima lo que estoy diciendo es que voy a tener más capacidad de balcones porque los balcones los voy a poner en esta dirección porque tomé el lado máximo si los pongo los balcones en esa dirección lo que va a pasar es que estos apartamentos van a tener mayor visual hacia afuera ok y por ende algo que entren por atrás y se sientan más grandes pues normalmente con un apartamento de así un apartamento que puede tener por ejemplo 60 metros se va a sentir como de 70 y normalmente la gente no me va a rentar por los metros que tienen sino por lo que yo están percibiendo que otra cosa por la vista porque cuando voy aquí a cualquier hotel en Puerto Plata me doy cuenta que ellos buscan la manera de que la persona entre por atrás para que cuando entra el apartamento se perciba más grande entonces esta condición es la que me lleva a que yo pueda ubicar el proyecto de apartamento en esta dirección que es el lado más grande de la calle del terreno lo que estoy tratando de buscar a través de la percepción es que la gente no nos pague a nosotros por el tamaño por los 60 metros de conducción sino por lo que aparente 70 entonces ahí hago que sea más atractivo pero por otro lado también necesito que estén en este lado porque estoy tratando de aprovechar en el terreno la mayor cantidad de parqueo que pueda colocar el estado a mí me va a decidir un lindero lindero es que me van a decir mira yo necesito que tú desde el content a la primera línea de construcción te retires 5 metros en esos 5 metros que me estoy retirando no puedo construir o sea el ayuntamiento me va a decir no pero aunque no pueda construir si puedo colocar los parqueos ¿entendieron? entonces de esa manera en el lado más grande que es ese de que esos 5 metros que se lo tenemos que dar al estado como quiera lo usemos entonces de uno a los parqueos que ven yo colocaría la casa detrás del apartamento porque la casa lo que estoy buscando es la privacidad es que tanto me alejo de la bulla que será aquí en el tránsito que tanto me alejo para que aquí yo no sienta eso como uso el edificio de muralla para que cuando ten mis hijos aquí en la piscina no importa que tengan entrada de baño no lo van a ver que el apartamento mientras lo mando para arriba ellos mientras están del segundo nivel hacia arriba aquí ok mientras más el total se sienten más seguros y si se sienten más seguros hago del primer nivel un primer nivel comercial del apartamento 4 3 hidro habitacional entonces le saco más lo habitacional porque están más seguros y le saco más a lo comercial porque están en el primer piso que tienen mayor tránsito pero el roof que no lo puedo perder roof también al roof le debo de hacer una piscina infinity aquí arriba en la fachada y que esa agua caiga por aquí y que atrás en la piscina podamos tener áreas sociales que también tengan la vista que está para allá entonces le saco al roof le saco el apartamento me voy adaptando en el tiempo pero son gente independiente porque cuando veo la casa en el terreno que la casa está en la mejor esquina aquí esa casa que está aquí en la mejor esquina ubicada ahí lo que me está impidiendo es la conducción de un edificio entonces si yo digo en cuanto se está alquilando la casa hoy en cuanto si yo multiplico 3 o 4 años quien tiene una calculadora la casa tiene 3 o 4 años si yo rápidamente le digo por la experiencia que aquí caben 10 apartamentos ok por la experiencia tenemos 10 apartamentos lo vamos a calcular bien para que tengan una idea y cada apartamento aquí se alquila en 15 mil pesos yo voy a decir 15 mil por 10 van a ser 150 mil pesos mensuales verdad entonces si digo 150 mil pesos mensuales por 12 cuánto me da al año tengo 1.8 millones y por 4 años tengo 7.2 millones o sea que en estos 4 años si yo estuviera en el edificio con 10 apartamentos ya yo hubiera tenido en el bolsillo 7.2 millones de pesos pero mientras tanto me lo está ocupando una casa que lo que me está dejando es 15 mil al mes me entiendes mani uno dice no es algo consciente pero como es tan poquito lo que perdemos día a día es tan chin lo que se va no nos damos cuenta lo que está atrás porque yo digo hemos dejado de ganar 7.2 millones más del edificio cogiendo valor con la pluralidad porque este edificio va a subir el precio de venta solamente está hablando de la renta entonces este es mi mensaje yo sé que quizás no hay un presupuesto para hacer algo tan grande pero estoy seguro que aquí más de 10 apartamentos caben me estoy yendo a lo seguro sin contarle espacio para la casa entonces ahora yo voy a pasar a seguir con la evaluación en esta casa lo que yo le voy a decir a mani es que si la dejábamos ahí perdíamos mucho porque la esquina es la parte más importante del terreno sabe que tenemos de allá hasta acá y de allá hasta acá entonces hoy por hoy la casa tiene 4 años vacía y calculamos más o menos 7.2 millones creo que era en 4 años y lo que se alquila en 15 mil pesos entonces el tema es cambiarla por suerte lo que la tenemos es decir que no es tanto lo que vamos a perder porque el terreno hoy por hoy es como que más caro que la casa es más valioso quizás hace 40 años no pero ese es uno lo otro este tema aquí del céptico y del baño en el fondo aglomera muchas enfermedades entonces es bueno ya sellarlo taparlo eliminarlo para que no cause más enfermedades porque normalmente pasaba mucho tanto aquí como allí lo eliminamos lo otro como ya históricamente ha estado el céptico aquí tengo que tratar de las cisternas nuevas que voy a hacer alejarla mucho ok el otro lado en la parte más alta para que por debajo del agua no se me contamine lo otro que veis aquí vamos a chequear aquí no tenemos los contenens todavía hay no tenemos los contenens tenemos la calle voy a coger el nivel de la calle y lo voy a meter hasta el nivel de la pared un nivel o dale de allá hasta el nivel de la pared o sea que por lo que veo voy a tener que rellenar más o menos como 50 centímetros para que cuando llueve no me pase lo que está pasando ahí que se está aglomerando si llueve mucho va a pasar que fue lo que pasó aquí vamos a entrar miren aquí pasó lo siguiente miren el nivel de calle donde está arriba y el nivel de la casa donde está abajo llovía allá se metía para acá y se llenaba todo esto entonces tuvieron que hacer este muro en todo ese perímetro ahí todo ese perímetro para que el agua no pase porque aquí por lo que veo pasaba lo mismo si yo me voy adentro de la casa el nivel de la casa vamos a hacerlo aquí un chismán mírenlo allá abajo está todavía más por debajo que el nivel de la calle o sea que el cambio de altura hizo que tuvieran que hacer esta piscinita y como quiera se iba a meter el agua porque no es tan fácil entonces ahí lo que vamos a hacer es subir la calle si se fijan este muro que tiene aquí a este nivel de muro es que viene la calle entonces de la calle yo voy a subir 28 centímetros y aquí debió estar el piso de la casa no allá abajo como está aquí abajo no nos inunde cuando tumbemos la casa la tumbamos que tenemos que hacer subir todo entonces esa calle la han hecho varias veces la han hecho varias veces cada vez que la hacen le suben sube, sube, sube sube entonces esa casa es bastante vieja ahí Odali uno dice si en la historia yo he visto que la casa la calle cada vez que la pase la suben, la suben, la suben yo puedo entender que más para adelante la van a subir o sea que no me voy a guiar de ese nivel de suelo sino de un poco más para arriba normal ya no hay para hacer porque entonces se pierde la casa y se pierde dinero de la calle al muro tiene que haber una acera porque lo que va a pasar es que de la calle al muro de la acera y de aquí a 5 metros por aquí los parqueos pero los parqueos van a ir subiendo en pendiente vamos a comenzar el nivel de calle y vamos a ir subiendo poco a poco para que me lleguen como que por aquí de manera que tengamos agua y ya el edificio comienza de aquí para arriba y ahí lo vamos haciendo y más nunca van a tener el tema de la inundación es muy importante que los apartamentos puedan aprovechar esta vista preciosa porque por el momento o dale para ustedes es normal esto no es nada normal pero para que vienen de ciudades muy densas tener esta visual aquí esas plantas o esos jardines es precioso aquí se ve muy bonito entonces en la medida en el verón no me da cuenta en la medida que subimos esto para arriba que subimos los apartamentos entonces se ve todo esto y ahora sí toma valor que otra cosa y entendiendo lo que pasó yo puedo ver cómo lo puedo solucionar lo que pasó fue que el nivel de la calle de allá afuera estaba por encima del nivel de la casa cuando construyeron la casa en aquel tiempo quizá la calle no estaba hecha le pusieron una o tres capas más para arriba de la calle y el agua se metió al agua metese intentaron aquí pararla ok pero no se pudo el agua sigue para adentro por gravedad y como el agua venía cargada de tierra venía cargada de cosas otra gente ve todo lo marrón que me decía o dale lógicamente si vamos hacia adentro de la casa ustedes se fijan lo que me dice o dale aquí es que todo el sucio de acá todo esto se llenó de agua y aquí yo puedo ver el nivel de agua como llegó hasta aquí en la rayita la van viendo ella entonces se va acumulando el desagro y ya no hay manera de sacarlo esa humedad aunque uno no se da cuenta se le mete adentro a los muros y va deteriorando los muros de arriba aquí me dice o dale donde estaba el asunto aquí que para poder sacar agua como se metió a todas las habitaciones se metió todo esto comenzaron a hacer hoyos ok para que el agua la tierra saliera por estos hoyos o saliera por aquí los cajitos que había otros aquí hay otros y esto es importante como yo tengo la única forma de sacar esa agua era haciéndole hoyos y de que esos hoyos salgan afuera de la calle y se fija que aquí afuera en la casa intentaron colocar la piedra ok para que el agua no entrara entonces aquí hay buena relación con esto parece que en esta parte de aquí se comenzaron a aportar ok los muros se comenzaron a aportar permanente y hay que tener cuidado aquí en esta parte porque hay arriba pero intentaron subir el nivel de agua para que no pase pero ya perdimos la casa de estructura que es lo que tiene que pasar ahora yo aprendiendo lo que pasó no lo vuelvo a repetir yo sé que esto no fue a propósito nadie lo va a hacer propósito si no perdí alguien lo voy a poner enseñando a todos comenzando por aquí entonces vamos a tratar de mantener el nivel de la calle por encima de 28 centímetros más o menos de calones ok y a partir de ahí tengo que saber que más para adelante la calle la van a mover a levantar le van a echar más materia levantando tengo que ir acumulando y aquí abajo probablemente por el tipo de suelo quizás usemos platea no lo sé aún pero hay mucha probabilidad porque el suelo es muy muy poco se ve que el nivel tránsito aquí viene alto y por eso es por eso es muy importante ver el caso ok porque estos casos no pasan mucho pero como pasa tenemos que saber por qué se puso un muro míralo aquí eso es claro le pusieron un muro para que aguante le pusieron otro para que aguante y vas bajando el escalonario del nivel más bajito si ahí está muy claro mire yo le voy a hacer una cosa Odal estas cosas pasan y uno dice fue malo por este que ha sido malo pero al final yo no lo veo tan malo porque uno entendiendo lo que pasa cuando vaya a hacer un edificio no lo hace es mejor que pase con la casa que todavía está de sin que todavía no están tan valiosas y que no pase con un edificio con un edificio hay ciego ese edificio es parte de la vida y estos videos también es para que otro que te nos deten le ayude a tener ojo y cuando vayan hacia su casa o su chelito se fijen bien en el nivel de sueldo porque uno no con tutor ni el cliente si el control le dice que se le hace no lo va a hacer así como pasó a ti pero después ¿dónde está el conductor? y ¿dónde están niños adultos? ahí es lo que pasa eso